Oigan banda, no le den al coche No le vayan a dar al coche Hijo de su puta madre Gracias por quitarme mi pinche botiquín Ay, cabrón, wait, wait, wait Ahí viene Shrek, no mames, Shrek A la verga, a la verga No mames A la verga No mames Quiero montar Quiero montar en los streaming Sí, yo también No mames Los Sonic Ay, la madre, los guantes Los guantes Güey, el Tex tiene animaciones con su cola No mames, está bien hechicito Compaltan, peo Compaltan, compaltan Yo no los conozco Yo no los conozco Tumba la casa Ayúdame, ayúdame hijo de puta Hijo de puta, ayúdame hijo de puta Ayúdame, ayúdame A mí Subiendo, según yo es por acá Oigan banda, no le den al coche No le vayan a dar al coche Hijo de su puta madre Dios mío Gracias por quitarme mi pinche botiquín Ay, cabrón Güey, ahí viene el Shrek No mames El Shrek A la verga A la verga No mames A la verga No mames No mames No mames Ya me va a chingar Güey, me va a chingar Güey, está bien épico el Shrek Porque también suena la música de fondo No caigas ahí güey Madre Pedazo de miércoles Mate al Charger Ay, ayúdame De nada Ay, 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 ay Me jalaron, me jalaron, me jalaron Ay, ayúdame Me está jalando güey Ayúdame, ayúdame Ay, ya cagué Uy, no, no Ay, no, no, ayúdame Ay, ya me cago Ay, no, ayúdame Ay, me va a mimir Speedrun, speedrun Ay, hijo de su puta madre No me agarres la jalga cabrón No, 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 me agarraron Me agarraron Ah Chinga ¿Por qué me agararon? Ante el payaso Ante el payaso ¡Me gané el tanque! ¡Otra vez a mí güey! No mames Es que soy el prota Soy Sonic Es lo que se dice Oh, eso está bueno De nada ¡Oh, lo vergo, lo vergo! Hijo de puta, es que se movió, se movió Me alcancé a mover, Andy ¡Ay, no, 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 no puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no, mames! ¡Sí me tiro! A todos nos noqueó el chat No, mames, no, mames, no, mames ¡Oh, lo verga! ¡Ay, no! Ya salió ese tipo ¡Ah, atrás de ti, atrás de ti, güey! ¡Te protegí, te protegí! ¡No, no! Yo necesito el heal ¡No, mames, güey! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Hijo de su puta madre! ¡De nada! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vámonos! Creo que a la derecha Ah, sí, sí, esa es la derecha Aquí están las señales ¡No, mames, chif! ¡No, no, escucho la canción! ¿Qué dice que nos cae? ¡Uy, ya! Menos mal, ya no se me brinca mi, güey ¡Ok, ok! Es que iré a las tuberías, güey A subir unas escaleras Sí, ya, gracias ¡Vámonos a la alarma, córrele! ¡Eso es piruna! ¡Vaya, yo me salí, yo! ¡Ah, ya lo agarraron! Tú síguele, tú síguele, o sea Lo importante es que le des a la alarma Y ya Me salvó mi mejor amigo, el Tails ¡Naronino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Viste Jeff? Así se esquiva ¡Pá la madre, mira cómo voló, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Voló, ¿verdad? ¡No puede ser! ¡Ya se lo agarraron otra vez! ¡El bueno! ¡El bueno! ¡Señor arriba! ¡Uy! Casi se lo alejaron las patas ¡A la madre! ¡Muévanse, culeros! ¡Oh, necesito un botiquín! Si no, ya no la cuento ¡Vámonos! ¡Ah, me jalaron, culeros! ¡No, mamen! ¡Eh! ¡Regresen por mí! ¡No, mamen! ¡Es que pinche mal de suerte traigo! ¡Ah, mírame el Sonic, güey! ¡Oh, mejor vamos aquí a la... ¡Ah, aquí está! Ok, ya, ya... ¡Ah, su madre! ¡No, mamen! ¡Mira, que... Eso sí está siendo deficiente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! ¡Síganse, síganse, síganse! ¡Toni, Tony, Tony! ¡Y si no, no van a jalar, güey! ¡Ah, ya me jalaron! ¡Ay! ¡Dale, güey! ¡Aquí vamos a estar en un escenario! ¡Este está muy difícil! ¡Sí me acuerdo muchísimo por qué... ¡Vamos a una esquina, güey! ¡No, no, no! ¡Gasofas y todo esto! ¡Aquí hay gasolina, sí! ¡Yo traigo una! ¡A bailar, nenas! ¡Eso es! ¡Hunter, hunter, 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 hunter! ¡Ah, ya me agarró! ¡Sí, creo que es la oleada! ¡No, no, no, no! ¡Shwek! ¡Oh, oh! ¿Dónde será, Shwek? ¡Ah, ya me agarraron, me agarraron, me agarraron, me agarraron un hunter! ¡Ay, gracias! ¡Ahí va la otra oleada! ¡20 años para darle! ¡Y rock and roll! ¡Sí! ¡Dos en el escenario, ya, ya! ¡Olvídense de todo ya al escenario! ¡Dos y dos en la esquina, dos y dos en la esquina! ¡Ay, güey! ¡Chaneke, chaneke, chaneke, chaneke! ¡Pele, güey! ¡Para ahorrar bala! ¡Ahorita que suban al escenario es donde los tiramos, güey! ¡Ah, me agarraron, me agarraron! ¡No, no te creo, me agarraron mi mano! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Shwek! ¡Later, ya, ter! ¡Dos en la esquina, en el escenario, en el escenario! ¡No se muevan de ahí! ¡Chaneke! ¡Cuidado con el chaneke! ¡Alerta! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno! ¡Qué lamentoso! ¡No sé! ¡Ah, Charger! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Aquí, aquí! ¡Ok! ¡Ahí viene conmigo, viene conmigo! ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ya! ¡Uf! ¡Todos, todos, todos, a la escalera! ¡Sigan al... ¡Ay, no! ¡Dónde está el tanque! ¡Está el tanque! ¡En la entrada, en la entrada! ¡Trobin! ¡Trobin! ¡Mira, ahí me orqué, güey! ¡No mami! ¡Ahí se ve mi cadáver! ¡ scholars, todos, todos, a la escalera! ¡Gracias!